Soy de mi monte costero, soy de la valla del CLE, con un orgullo parcero soy, tropero y de Montiel. Yo soy tropero, cagüe, enteriado por demás, me veo a la buena costa del CLE, de tropear y silbar. El botón, pilla y flor, venden bacana en la cruz, morelito y silbador, me estudian con moragú. El espectáculo de Entre Ríos y Cantores. Esta noche, esperemos que la pasemos muy bien con este hermoso, matices que tienen, el repertorio que tienen estos muchachos, que es muy bueno, muy entrerriano. Una velada para disfrutar, un fin de semana. Nos encanta, nos encantan estos muchachos Entre Ríos y Cantores, Erasun, Rondán Grasso, Fabián Casal. Excelente lo que escuchamos recién. Debemos agradecer a la Secretaría de Cultura de la provincia, que gracias a ellos tenemos la oportunidad de disfrutar de estos artistas, porque ellos han accedido a la presentación. Para la semana que viene, por supuesto, tenemos el locro del 24, esperando el 25 de mayo, con el pericón, el himno nacional y demás. Un ritual en la asociación tradicionalista. Un ritual, ya es una tradición, justamente, todos los 24. El pericón va a ser bailado por los alumnos del taller que tenemos acá los días martes, taller de danza tradicionales. Ellos van a ser los que van a bailar el pericón en esta oportunidad. A las 12 de la noche. A las 0, sí, a las 12 de la noche, de 0 horas, sí. Después del himno nacional. Se hace toda la ceremonia de la bandera, se canta el himno, la marcha Entre Ríos, luego el pericón, y bueno, después ya seguimos. Revalorizando las fechas patria. Totalmente, para tener sentido de pertenencia, que me parece que es lo fundamental para el crecimiento de un país. Por eso este conjunto es fantástico, porque no solamente son artistas, sino son investigadores de las cosas nuestras, que eso es muy importante. No hay cuadreras del oeste, puedo mis fredes probar, o de corriente santa fe, y hasta en la banda oriental. Descanso en el callejón, o en un rincón de los muros, y bailo la chamarrita en el rancho de Nazcairú. Gracias.